Hola, yo otra vez aquí. Voy a pintar este A. Aquí dice maceta, pero maceta es una persona dura. Así que voy a pintar el tiesto y lo voy a pintar de color amarillo. ¿Por qué? Porque es mi color preferido. Mi vecina. He comprado una planta que me tiene enamorada, pero enamorada. Es que la he visto tantas veces en YouTube que yo dije, tengo que comprarla. Entonces resulta que fui a Home Depot. Anduve todo el jardín. No la veo. No la veo. Ya me estaba dando por vencida. Ya me voy. Voy a ver si la consigo en otro lado. Pero bingo. Ahí estaba la plantita sola. Porque cuando colocan en los jardines las plantas, pues obvio. Ponen todas de una clase. En un lado y otra. En otro lado, pero todas juntas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, perdón por pasar! ¡Ay, qué bueno! ¡Salieron en la cámara! ¡Ay, perdón, qué bueno! Es hora de los niñitos salir de la escuela. ¿Por dónde iban? Sé por dónde iban. Cuando uno va a los jardines, siempre encuentra las plantas. Y que si son, acabo de decir, me encanta esas piebras. ¡Ay, dicen dulce, pimiento, tomates! Pues todas están juntas. Pero, ¿qué pasa? Esa plantita que acabo de comprar, o esa plantita, estaba sola. Estaba para mí. Tenía nombres y apellido. Y, se conoce como... ¡Ay, Dios mío, qué emocionada! Es una planta millonaria. Yo dije, yo tengo que tenerla, porque todo lo que tenga que ver con... ¡Cling, cling, 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 cling! Yo lo quiero. ¿Qué pasa? Que el amarillo es el color del dinero. Por eso voy a pintar este tiesto de amarillo. Pero, yo no soy tan bruta como parezco. Se necesita primer para un buen acabado. Primero primer y luego mi color favorito. Bueno, ya comencemos. Esta es la hora del tránsito. No necesito a nadie que me ayude. No necesito a nadie que me ayude. Esta es la hora del tránsito. Esta es la hora del tránsito. Es el vestido. Si me hubiera dicho, te ayudo, te ayudo. No, no, necesito a nadie que me ayude, caramba. Bueno. Veras interruptores. Ay, ayuda. Ayuda, Popeye. De verdad, no puedo. Para esto nos vamos. Me hace falta ahora un hombre. Ya no me hace falta. Bueno. Comencemos. Y hace bastante vista. Un poquito nada porque la brisa solo te lleva para el celular. Voy a dejar un día completo. Para acá. Se lo voy a dejar un día completo. Luego, luego. Voy a dejar un día. Voy a dejar un día pronto. 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 y es que voy a necesitar otro poco pero solo traje uno para la tapa espero que se me ve porque tambien hay que pintar un poco adentro la parte del bordecito de arito ah bueno pienso que ya he terminado por hoy mañana si Dios permite parte 2 mañana será más bonito